¡Ey! ¿Qué pasa chablar? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carreras con el Eibar Y hoy comenzamos la segunda temporada La primera no fue tan mal, ¿vale? Acabamos décimos, récord histórico para el Eibar en la liga Su puesto más alto ahora mismo, en este momento de la actualidad Es el décimo cuarto y yo acabé décimo aquí en el Modo Carreras Así que no está tan mal, ¿vale? Hemos acabado cuatro puestos por encima No está mal, ¿vale? Además cumplimos el objetivo que era ese, ¿no? Acabar en mitad de tabla Y la verdad es que bastante bien la primera temporada Y ahora vamos a empezar la segunda Y veremos si va a dar menos Se va a intentar, claro que sí Estoy aquí oceando Tenemos jugadores prometedores en el equipo y esto es malo, realmente Vamos a poner entrenador este, venga, el que está mal Tiene 70 de media, no lo veo en ningún futuro, pero bueno Tampoco tengo mucho donde elegir Arei, tío, Markel Arei, tío Venga, te pongo a entrenar a ti también un poco Eh... No, no, nos faltan jugadores prometedores, eh No sé quién poner, tío Es que no quiero poner a ti lo más Porque ya tiene 80 de media, ya Sabéis que no me gusta entrenar a los jugadores cuando ya tienen más 80 de media Solo en casos extremos Pongamos el caso de Martial en la Superliga Europea O el de Donnarumma en modo carrera de Milán Porque es que no tenía otro jugador Y necesitaba un buen portero para que no me echaran Pero si no es un caso extremo Eh... Prefiero no entrenar a los porteros A los que ya tienen más 80 de media, no los porteros Bueno Eso por un lado Y por otro ya sabéis que tenéis los comentarios ahí Para dejarme opiniones, jugadores y todo eso Que ya sabéis que con los primeros episodios De las segundas temporadas, que estoy empezando todas a la vez Pues... Pues lo estoy diciendo siempre, ¿no? Eh... Vale, hacemos final de temporada Buena temporada Aquí estáis viendo que tenemos 87 Si no me equivoco es el más alto Después es el de la Superliga Europea Así que no está nada, nada mal Eh... Vamos a echarle un ojo a los objetivos, a los nuevos Yo ya los he visto Y bueno, va Bueno No está mal A ver Desarrollo juvenil Mejora a un jugador de la cantera en al menos 5 puntos generales Sácalo en 5 partidos como parte del once inicial O desde el banquillo Este es un objetivo que me pusieron en el PSG Pero que yo no lo vi a principio de temporada Eh... Bueno Este objetivo Ya está Eh... Es fácil, ¿vale? Es fácil Lo que pasa es que tenemos que sacar a un jugador de la cantera Y ya está Eh... Coger un jugador de la cantera Subir los 5 puntos y media Y los partidos que podamos ver Que... Que podemos ganar, ¿no? Con facilidad Aunque no podemos ganar con facilidad ninguno Tenedo eso en cuenta Pero bueno Los... Contra los equipos que acaban de ascender de segunda En casa, por ejemplo, ¿no? Con contra de Zaragoza, ¿no? Que hemos visto que ha ascendido Pues a lo mejor en ese partido Si que podría meter al canterano, ¿no? Eh... Y por tanto hacerlo desde el principio Para ir eligiendo ya esos 5 partidos En la copa, por ejemplo, ¿no? En 16avos Cuando juguemos el partido de ida seguramente fuera La vuelta en casa Si que podría jugarle a ese canterano, ¿no? Incluso el partido de ida también Así que deberíamos ir subiendo ya un jugador de la cantera Y... Y subirlo esos 5 puntos generales Pero creo que no tengo cantera También lo digo Lo hemos visto ahí en los entrenamientos No tengo cantera Tengo que hacer una cantera Bueno Aumenta los abonados de temporada En al menos un 10% De la capacidad del estadio En un plazo de 3 temporadas Este lo tenemos desde la temporada anterior Y todavía no ha aumentado nada Al 0% No sé cómo podemos hacerlo La verdad No tengo ni idea Reduce el salario de los jugadores 50.000 por semana ¿Perdón? A ver, a ver, a ver Pongámonos en situación Quiere que reduzca el salario de los jugadores 50.000 por semana A ver Si vendo jugadores Puedo cumplir esto Pero claro Si ficho jugadores No voy a fichar jugadores malos Y esos jugadores buenos que fiche Van a querer cobrar Y además viniendo a un equipo como Leibar Complicado este objetivo ¿Vale? Complicado En la liga Acaban un puesto de la liga europea Es decir Un puesto de Europa League Quinto o sexto Quinto o sexto Y séptimo Si la copa No la gana Un equipo Bueno Séptimo Quiero decir Si la gana un equipo De sexto al primero En copa Llegar a 16 A 16 avos Que eso es algo que Cumplimos Porque Es la ronda donde empezamos Vaya Y después en éxito continental Pues no tenemos nada Porque lógicamente No estamos en competición europea Pues nada Ahí está la cosa Ahí está la cosa El tema de los juveniles Lo vamos a empezar Al final del mes ¿Vale? Porque ya sabéis que es mejor Es mejor empezarlo a final de mes Y el que no lo sepa Pues se lo digo ya Es mejor poner los Los ojeadores A final de mes Para que cuando te llegue El informe de la cantera El informe del equipo filial Que te llegue a los primeros días Ya sepas Si los jugadores que ha fichado Del ojeador Los días anteriores Son buenos o no Esto ya lo expliqué Lo vuelvo a explicar Por si alguien no lo sabe 10 millones tenemos de presupuesto Y vamos a ver Vamos a ver Que podemos vender Que podemos hacer Con lo que tenemos Riesgo 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 Se han ido Se han ido Unos cuantos jugadores ¿Vale? Se han ido Unos cuantos jugadores Que teníamos Cedidos en el equipo Pero sé que es verdad Que han llegado De los tantos El Grizabal Por ejemplo El Grizabal Es que no tiene Ningún futuro Tío Es que con 24 años Con 24 años Tener 70 de media No tiene futuro Milla Tú tampoco Lo siento mucho Marque el Ereitio Tampoco Sinceramente Tampoco tiene Ningún futuro Vamos a ponerlo Transferible El que estoy pensando Se ha ido Joel ¿Verdad? Claro Se ha ido Joel Espérate ¿Qué portero No tenemos ahora? Entonces ¿Qué portero No tenemos ahora? Claro Tenemos a Leali Y a riesgo De suplente Sería bueno Fichar un portero Suplente Sería bueno Fichar un portero Suplente Porque riesgo Riesgo Se queda corto El jugador este Que me gustaba A mí tío La Font La Font No sé si he llegado A ficharlo En otro modo carrera Creo que no Creo que aún no he llegado A ficharlo En otro modo carrera Así que vamos a intentar Ficharlo aquí No es un jugador caro Es un jugador joven Con potencial Y que va a subir Va a subir bastante ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto costaba tío? 4 millones No creo que me va a costar Un poco más Pero bueno Vamos con 4 millones Así para empezar ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues no sé Vamos a echarle un ojo A la plantilla Vamos a seguir mirando Si vendemos jugadores o qué Me suena el móvil Que siempre lo tengo en silencio Y hoy no Vale Ahí está A ver Vamos a seguir mirando Ramiz Ramiz es un jugador Que tiene que salir del equipo ¿Vale? 75 de media Con 32 años Tiene que salir del equipo Pedro León Creo que ha bajado de media Pero es que fue el pichichi Fue el pichichi de la pasada liga No solo de mi equipo Fue el pichichi de toda la liga Fue el que más goles marcó Y no voy a venderlo No voy a venderlo Ni voy a echarlo Ni voy a hacer nada Se va a quedar aquí No sé hasta cuándo Pero se va a quedar aquí Arbilla Otro jugador que se va a ir ¿Vale? Tenemos a Capa Tenemos a Calavera No nos hace falta Otro lateral derecho Después tenemos a Juncay Aluna De laterales izquierdos Tenemos a Leyen EBB Calavera Tiene más el de Ali Arbilla No, ya esto solo es de antes Quique Que no lo conseguimos vender En la temporada pasada Espero que sí lo consigamos vender En este mercado Joder Ese jugador Quique estuvo transferible Toda la temporada creo Y no lo vendí No lo vendí Bueno, aquí tenemos el equipo No, espérate Falta un centrocampista Falta un centrocampista Es verdad Falta un centrocampista ¿Por qué falta un centrocampista? ¿Quién iba aquí? Jota Vale, iba Jota Iba Jota Peleteiro Iba Jota Vale, iba Jota Y Jota se ha ido Vale, nos hace falta entonces Un centrocampista Me acabo de dar cuenta El tema central También habría que fichar Un central de suplente Como he dicho antes Nano está bien Adelante la suplente Incluso de titular Si fuese necesario Nos hace falta El centrocampista Y ya fichar Jugadores jóvenes Jugadores un poco más jóvenes La font puede ser una opción Para el centro del campo Rubén Neves Me gusta, tío Rubén Neves No sé por qué me he metido aquí Me he equivocado Vamos a buscar a Rubén Neves Me gusta Rubén Neves, tío Como medio centro defensivo Empezaría como suplente Y acabaría como titular Indiscutible Vaya Su jugador de futuro Totalmente Y lo podríamos fichar Como digo Primero para ser suplente Y después pues iría subiendo Y se haría con un hueco En la plantilla titular Sin duda El problema Es que estoy viendo ya El presupuesto que tenemos Y es que Con 10 millones No vamos a ningún lado Es que no vamos a ningún lado Con 10 millones Vamos a ver si vendemos algo más Sería clave Vender algo más Tenemos aquí este Con 4 millones 1.700.000 1.600.000 Y 1.500.000 No es mucho Pero es algo Iría sumando Y además vamos a empezar ya Con el torneo de la temporada Vamos a empezar ya Vamos a intentar ganarlo Para conseguir más presupuesto ¿Cuál cogemos? Pues el que más pagan Este es el que más pagan Además no parece difícil Bueno sí Parece difícil Bueno sí Realmente sí Realmente sí Pero diría que es más difícil El de la derecha Que tenía por ahí El Sporting de Braga El Krasnodar El Werder Bremen No lo sé Me baja la valoración de manager No me preguntéis por qué En Cosas del FIFA Estás aquí tan tranquilo Avanzas un día Y te ha bajado la valoración de manager Y no te preguntes por qué Porque es que no te lo puedes responder a ti mismo Porque es imposible tío Este juego hace lo que quiere Este juego hace lo que quiere Y ayer me enteré Ayer me enteré Por un comentario que me dejáis Teis Que 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 el campeón de la Europa League No se clasifica para la Champions Pero de verdad está tan mal hecho el FIFA tío De verdad no son capaces de hacer eso tío De verdad Es que Toca los huevos eh Porque hace ya dos temporadas Que esto es así Es que la temporada pasada lo fue Y esta temporada también lo ha sido Es que Lleva ya dos temporadas El campeón de la Europa League Clasificándose para la Champions Y aún no lo han metido en el FIFA Toma ya Que bien A Pedro León como he dicho No lo voy a vender De hecho No le voy a buscar un sustituto de En el equipo titular eh No No voy a buscar Un jugador que sustituya a Pedro León Ni mucho menos Que es el que menos media tiene Si lo es Pero Es el que más rendimiento ha dado Lo vuelvo a repetir Fue el pichichi la pasada temporada Así que No le puedo pedir a nada Cifra demasiado baja Jugador valioso Eh No sé que nos hace más falta Yo creo que Yo creo que nos hace falta Más Rubén Neves eh Nos hace más falta Rubén Neves Que Gafón La verdad 7 millones vamos a ofrecer De momento para él Y Y nada Pues ahora lo veremos Ahora lo veremos Madre mía Lafón Lafón Y Rubén Neves Es que son dos jugadores Solo tío Por cierto Por cierto Por cierto Por cierto 10 millones y medio Joder Es que 10 millones y medio Es dejarnos todo el presupuesto Lo sabéis ¿no? 10 millones y medio Es dejarnos todo el presupuesto Pero bueno Si es lo que hay que pagar por él Pues se paga Se paga Es un buen jugador Es un jugador joven Con mucho potencial y todo eso Y que puede subir muy bien Y nos puede venir muy bien para el equipo Vaya que además Nos hace falta un centrocampista Que no es No es porque a mí me guste ni nada Que también Que también Pero bueno Lo que iba a decir Lo que iba a decir Vaya tela Vaya tela ¿Qué dije? Dije que no me regalaseis Ningún espaldarazo Pues vaya tela 2 Vaya tela 2 Vaya tela 2 Porque ha caído Un segundo espaldarazo XXVerti XX7 Creo que era O algo así Te he borrado Y te he bloqueado Lo siento muchísimo Pero no te voy a volver a agregar No porque ya lo dije Ya lo dije en su momento Dije No me regaléis espaldarazo financiero Con el primero Al primero no le borré Ni lo bloqueé Ni nada Pero a ti sí A ti sí Te lo has ganado Te lo has ganado Lo avisé Y has regalado un espaldarazo Pues te jodes Te jodes tío Es que es increíble Es que toca los huevos Toca mucho los huevos Cuando lo he visto Me ha tocado muchísimo los huevos Y he tenido que hacer Otro modo carrera Para meter ahí Otro espaldarazo Que es que toca los huevos Es que toca los huevos Los espaldarazos los tengo yo Para usarlos cuando quiera En un modo carrera En un reto Lo que sea Pero tío No me toques los huevos Es que son ganas De tocar los huevos Y además lo avisé Con el primero Mira Lo paso Pero el segundo tío Es que el segundo no Es que me ha tocado muchísimo Los huevos Le he borrado de la play Lo he bloqueado Y no pienso agregarlo de nuevo Ah Rubén Está muy bien Está muy bien Acepta la oferta De 10 millones Del Monche Gladbach Y no acepta la mía Pues está muy bien Neves ya no está Con este club Ah ya se ha ido y todo Al Monche Gladbach Madre mía Que velocidad Por favor Pues nada Que bien Nos quedamos sin Rubén No está muy bien Está muy bien todo Está muy bien todo Está muy bien todo Pues nada Habrá que buscar a otro ¿Quién puede ser ese otro? No me lo preguntéis No lo sé No lo sé ¿Tenemos aquí alguno? A ver Vamos a mirar Vamos a mirar La red global de traspasos A ver si hay algo En la Liga Santander Centrocampista ¿Qué tenemos? Yodake Feba Soler Y Marcelo Díaz Esto no es suficiente Lógicamente Además busco algo joven No busco Un jugador Experimentado Ni mucho menos Xavi Alonso Xavi Alonso Dembélé Extremo Karanoglu Karanoglu Se nos va de precio Completamente Junuzovic Quizás Sí que puede ser Bueno Junuzovic Vamos a Ojearlo A ver qué valoración tiene Eso sí No es joven No es joven Pero Puede ser un buen jugador Sosa Tenemos por aquí Hernanes Onda Un grande Onda Veloso Nada Aquí no hay jugadores jóvenes Y si no hay jugadores jóvenes Pues la verdad es que Paso bastante Y aquí que me tienes Rubén no es Kovalenko Kovalenko es un grande Ojo Joder es que se va de precio Es que se nos va de precio Kovalenko Pues nada No sé Tocará esperar Tocará esperar Porque no sé a quién voy a fichar No 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 Es que Estaba pensando Pero es que no Es que no se me viene Ninguno a la cabeza Es que Rubén no es Era la clave Era la maldita clave Rubén Neves A ver Podríamos fichar un centrocampista En vez de un Medio centro defensivo A ver Yo estoy pensando en medio centro defensivo Pero igual que pienso en medio centro defensivo Pienso en medio centro puro Incluso en media punta Bueno Media punta Se podría estudiar Porque Dani García Realmente es medio centro defensivo Podríamos pasar a Dani García A la plantilla suplente Y poner ahí un medio centro puro Acompañando a Escalante Y a Tielemans ¿Quién puede ser ese medio centro? Pues no lo sé No lo sé Era Rubén Neves Era Rubén Neves Que Rubén Neves es medio centro defensivo Sí, pero Da igual Podría funcionar ahí bien seguro Pero ahora Ahora que Rubén Neves Ha ido a mucho Gladbach Pues Se me van un poco las ideas No sé realmente Quien puede encajar En esa posición Es que estoy pensando Pero Es complicado Realmente Complicado Es que no tengo que pensar A lo grande Tengo que pensar A lo medio Incluso a lo medio Tirando abajo ¿Vale? Porque no tenemos Un gran presupuesto Si tengo que invertir Todo lo que tengo En un solo fichaje Para el centro de campo Lo hago No tengo problema En hacerlo Pero no sé Quién puede ser Gole tiene más Y otro Pedro León Para ganar a Lempoli Antes habíamos ganado Al Levante Y ojo Porque estamos ya clasificados Estamos ya clasificados No como primeros Pero sí clasificados Vale Me gusta Me parece muy bien Me parece muy bien Sí Incluso estoy pensando ahora Esto es No sé Es que estoy pensando cosas A la vez que hablo Complicado Es complicado el tema ¿Y si cogemos a uno De la cantera? No, no, no En serio ¿Y si cogemos a uno De la cantera Y lo empezamos a A entrenar Saquísimo Y lo ponemos De su frente? Es otra opción No, no, no Creo que es mejor Hacer un fichaje Vamos a rechazar Esto de Sergi Enrich Sergi no No se va Vaya Es nuestra referencia En el ataque Aunque Pedro León Marque más goles No nos pasa nada Es nuestra referencia Ofensiva Y si en algún momento Lo fuese enano Pues Sergi 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 El suplente No sé No sé qué deciros Sinceramente Estoy pensando En un jugador Estoy pensando En un jugador Que es defensivo Totalmente Es Thomas Partey El centrocampista Del Atlético de Madrid Es joven No sé qué potencial Tendrá Es joven Tiene 75 de media Incluso puede que tenga más Porque haya subido Durante la primera temporada Pero No sé yo No sé yo ¿Dónde está Thomas, tío? O se llama Thomas Oro Thomas Partey ¿Dónde está, tío? No está ¿No está o qué? A ver Vamos a buscarlo En el Atlético de Madrid Seguro que se ha ido Solo por tocar los huevos Seguro que se ha ido A ver Atlético de Madrid Centrocampistas ¿Y dónde está? Thomas ¿Y por qué no me salía, tío? No sé por qué Joder, pensaba que era más joven No, no 24 años ya Ya aquí se nos está Yendo de las manos un poco Estoy pensando Eh, eh, eh Cuidado, cuidado, cuidado Es verdad, es verdad Que me había olvidado yo aquí De esto El tema Regens Que esto Esto puede ser muy grande Tío Estoy acostumbrado a darle al R3 Para borrar En Ultimate Team Y aquí es al cuadrado Iniesta no se ha retirado Vale Me parece bien Eh, Pirlo Quiero fichar una leyenda Pirlo, Pirlo se ha retirado Vale, pues fichamos al Rillon de Pirlo Si puedo Vamos a intentarlo Yo creo que sí voy a poder ficharlo Nacionalidad de Italia A ver, Nacionalidad de Italia Supongo que estará en la MLS En una temporada no le ha dado tiempo De irse a otro equipo MLS Italia Medio Centro Vale, aquí está Zacañor Demuestra tener un gran potencial Es sin duda El Rillon de Pirlo Dime que no es recién llegado No dice nada de que sea recién llegado Podremos traer A Rillon de Pirlo Bien 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 No me voy a quejar La verdad No me voy a quejar El Real Salt Lake Madre mía No, no No es ese un gran equipo Pero sí que Pirlo Es un gran jugador Vamos con el partido Contra Escolonia Y vamos a ver Que contestan A esa A esa oferta Voy a ir con el equipo suplente Vale Para reservar al titular Para las eliminatorias Para las semifinales Y la final Si es que llegase Y Me interesa Me interesa el tema de rejens Tío Me interesa No sé que jugadores se habrán retirado No muchos Lógicamente Es la primera temporada solo Pero ya veis que Pirlo Se ha retirado Y estamos ahí Intentando conseguir a su rejens Que va a subir bastante Va a tener un buen potencial Como ya habéis visto Estamos ganando 2-1 Al Colonia Con los suplentes Bueno, bueno, bueno No está mal la cosa 3-1 3-1 Estamos ganando al Colonia No está mal la cosa No está para nada mal 3-1 Incluso un cuarto gol Podría caer ahí Y cae Y cae Y cae Ese cuarto gol de BB 4-1 ganamos al Colonia Y vamos a ver Vamos a ver Si me han contestado ya ¿Me habéis contestado? No Pues me parece mal Me parece muy mal 1.300.000 Lo dan por el torneo Vale, bien No es mucho Pero Suficiente ¿Me contestáis a lo de Pirlo? ¿O qué pasa aquí? ¿No? Tío, ¿cuánto van a tardar en contestar? Vale, ahí parece Sí, ¿no? Qué chafada Ha llegado hace poco Vale, me lo estaba Me lo estaba oliendo Me lo estaba oliendo Ha llegado hace poco Pues nada El tema Riyan Sí que es un poco complicado Porque Normalmente En la primera temporada Siempre te dicen Que acaban de llegar Es cosa que No tiene mucho sentido Pero bueno Es lo que te dicen En fin Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Podéis dejar un like Y nada Dejadme en comentarios también Algún centrocampista ¿Vale? Yo creo que vamos a destinar Todo lo que tenemos A un centrocampista Y ya está A un centrocampista Y a formar La cantera Nada más por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Adiós Adiós